Hola a todos y a todas, soy Samuel López, profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Yo estoy aquí para compartir con todos y todas una pequeña píldora sobre un vídeo de cómo utilizar los aspectos básicos de Gmail y Drive. Lo primero es que si no tenéis una cuenta Gmail la creéis, esto es un proceso que podéis hacer tranquilamente en vuestras casas, pero probablemente la tendréis. Entonces le damos a iniciar sesión, yo aquí ya tengo una cuenta preparada para abrirla y una vez que entréis en la interfaz de Google, de correo, tenéis que ir aquí al simbolito este de arriba a la derecha y pinchar en Drive y entraremos en la interfaz de Google Drive, que es donde vais a trabajar. Esta herramienta es súper útil, ¿por qué? Porque os va a permitir trabajar, crear trabajos en grupo y trabajar en tiempo real, todos a la vez o de forma asíncrona y dejaros comentarios unos a otros. Ahora veis mi unidad que está vacía porque no tengo nada, pero imaginad que quiero crear una carpeta nueva que sería, por ejemplo, FKC. ¿Por qué? Porque os recomiendo que os estructuréis todas vuestras carpetas de una forma clara, porque ahora mismo no tengo nada de documentación aquí, pero con el paso del tiempo vais a ir añadiendo muchos archivos. Entonces, ¿qué mejor que hacer uno propio específico de vuestra carrera? Y dentro de él, ¿cómo lo estructuraría personalmente? Pues muy fácil, primero, FKC, si acabara de empezar, ¿vale? Ahora he puesto minúsculas, no pasa nada, lo ponéis como queráis, ¿vale? Aquí estaría primero, segundo, tercero, cuarto, lo que fuera, y dentro de cada curso crearía una carpeta para mis asignaturas. Aloncesto de primero, ¿vale? Una vez que tengáis esto, para manejaros básico por Drive, veis que aquí arriba tenéis todo lo que es la ruta, ¿no? Si me voy directamente a FKC, si me voy a mi unidad, me voy a la interfaz básica, ¿vale? Como he dicho, ahora dentro de cada carpeta podéis dar unos permisos de acceso a vuestros compañeros o no, ¿vale? Esto es súper importante que funciona también igual para Doc. Si estoy dentro de FKC, por ejemplo, ahora, y quiero ver, o sea, por defecto, lo que hace Google es que la carpeta es privada, ¿vale? Todas las carpetas que queréis van a ser privadas. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Vale? Compartir, ¿vale? Y le dais avanzado. Porque, bueno, aquí podéis compartir de forma individual con compañeros de forma específica, pero pienso que es más fácil que vayáis avanzado y que de golpe vayáis a configuración del acceso entero, ¿no? En sí. Ahora mismo, como veis, está solo privado. Si yo la voy a cambiar, ¿vale? Puedo tener tres opciones, ¿vale? Esta es la que tengo por defecto, que es solo aquí en de permisos, de forma específica, pero yo recomiendo esta, ¿vale? Que es que todo aquel que reciba un enlace va a poder, en este caso, ver el archivo. Pero, claro, vosotros vais a trabajar entre vosotros y vosotras. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos a organizar, añadir y editar. Con esto, si guardáis, porque es súper importante guardar, a partir de ahora, y le damos a listo, todo lo que queréis dentro de la carpeta FKF van a poder acceder, ¿vale? Si queréis que dentro de FKF una carpeta sí y otra no, pues es muy fácil. O sea, tenéis que ir a la subcarpeta específica y dar permisos a esa carpeta de acceso restringido o abierto. En este caso, vamos a crear un doc y con esto ya entramos en la parte final de nuestro vídeo. Podéis crearlo bien aquí, documento Google, o siempre sobre el blanco, botón derecho del ratón, documento Google. Lo hemos creado, ¿vale? Crear y compartir. Vale, entonces, esto es como una vez que creáis el documento y compartís el enlace, ¿vale? Pues ya habíamos dejado la carpeta. Este enlace es el que podéis pasar por WhatsApp, por un correo, por donde queráis. Todos los que tengáis el enlace vais a poner escribir, ¿vale? En el documento. ¿Vale? Es muy importante que le pongáis un título, ¿vale? Para referenciarlo. Yo pondría trabajo baloncesto. ¿Vale? Y entonces trabajáis todo real. Entonces, las dos cosas que queremos que aprendáis aquí dentro. Uno, dejar comentarios. Dos, sugerencias de edición. Dejar comentarios, ¿qué? Si yo sombreo una palabra o una parte de una palabra, ¿veis que me ha aparecido automáticamente aquí un más? Pincho. Esto nos permite que, de forma personal, dejemos un comentario específico sobre, en este caso, esa palabra, este párrafo, todo el documento, lo que sea. Yo puedo decirle a mi amiga Pilar, digo, Pilar, da igual la mayúscula, minúsculas, esta parte, no la entiendo. Vuestro pate, no pasa nada. Me la explicas. ¿Vale? Esto ya lo hacéis vosotros. Y entonces, si dejo comentar, ¿vale? Esto se queda un rastro. Entonces, los compañeros, compañeras, cuando entran al documento, os van a poder leer. Y vais a poder ir debatiendo ahí, qué aspectos de documento queréis cambiar, dejar, o lo que sea. Una vez que el comentario, porque ahora si Pilar entrase y pincha, os puede contestar. Me digo, Samuel, me refería a esto, ¿vale? En este momento es un caso ficticio. Entonces, se puede iniciar ahí un hilo de debate que os puede venir muy bien. También, si queréis dirigiros a un compañero, compañeras, de forma específica, si podemos la arroba, y le nombramos, digamos que José tiene un correo que es gmail.com, ¿vale? mail.com y yo lo tengo. ¿Qué pasa? Que el comentario que haga aquí, Samuel, no te entiendo. Nadie me entiende. ¿Vale? Pues le va a llegar como una, como una, ahora no lo he puesto, pero sí que se sombrea, ¿vale? Como veis, esto que hace, que activa una notificación que le va a llegar al compañero, en este caso, por correo. Y puede ser también bastante útil, ¿vale? ¿Cuál es el caso? Si os habéis cansado del debate y lo queréis cerrar, para no confundiros con el documento, le vais a resolver y se va, ¿vale? La otra parte del vídeo es cómo dejar sugerencias de edición, porque ahora mismo, si todos escribís, estuvierais todos aquí en el documento, podéis escribir a la vez, iría apareciendo todo. Pero, ¿qué pasa si no estáis seguros de algo que queréis poner? Entonces, yo siempre recomendaría sugerencia de edición. Botón derecho, sugerencia de edición. A partir de ahí, desde el momento que le dais, cualquier cosa que yo escriba, cosa que escribiría, como veis, se pone en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo provisional, que cualquier compañero o compañera que tenga edición en este documento podrá aceptar o rechazar aquello que he puesto. Si la da a rechazar, veis que desaparece. Y si la da a aceptar, ¿qué pasa? Que se quedará. Esto puede venir muy útil, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esta palabra, que no se entiende. No quiero que esté en el documento, le doy a eliminar y pongo casa. ¿Vale? Es muy importante, y ya termino con esto el vídeo, que habléis previamente quiénes, quién o quiénes son los responsables de limpiar el documento. Pues está bien que haya un responsable. De la cara, porque si ponéis muchos comentarios, sugerencias de edición, alguien tiene que tomar la decisión de ir eliminando todo. Pues en el caso, este es un vídeo muy intuitivo. Os animo a que lo volváis a ver con detenimiento. Y nada, espero que os haya gustado y sobre todo que lo apliquéis a vuestros trabajos.